La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boda No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boda No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde pone los ojos cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Just a ver Double Donde pone los corazones Sincron 16 Y.,ации Subtitulado en Baircs Donde balm Gracias por ver el video